Si seguimos caminando por la plantación vamos a ir viendo algunas otras cosas que son muy importantes para flexión del terreno. La flexión del terreno va a tener mucho que ver con los productos de producción. Y así mismo va a tener mucho que ver e impacto con la facilidad para vender. Ya decíamos de la accesibilidad, pero ahora vamos a hablar de la ventana o ventaja comparativa de cercanía a zonas compradora o transformadora. No es lo mismo sembrar agave azul, por ejemplo en Tequila Jalisco, sembrar agave azul en algún otro estado, bueno en otro municipio o estado con la denominación de origen, lejos de las principales empresas tequileras o en el caso con el que estamos ejemplificando hoy, no va a ser lo mismo sembrar espadín en una zona que si tiene acceso, pero por ejemplo en una región alejada de donde están las principales zonas mezcaleras. Esta plantación hacia un lado de la terracería que ustedes veían ahí en la entrada, tiene a escasos 15 minutos un pueblo con una alta producción o transformación de mezcal artesanal. Ahí hay un gran nicho de mercado. Caminamos hacia el otro punto de la carretera terracería y llegamos a un pueblo mucho más grande, con una capacidad de transformación mucho mayor. Por lo tanto, acorde a este pequeño tamaño de esta microplantación que son 2.5 hectáreas, tenemos el mercado suficiente para este tamaño de plantación. Entonces es bien importante eso. Sería muy imprudente de nosotros establecer aquí una plantación de 20 o 50 hectáreas cuando conocemos los volúmenes de trabajo de la producción de mezcal que es aquí artesanal en los dos lugares, hacia ambos extremos de la carretera. Entonces por lo tanto, solo por decirlo así, si agarran para un lado lo pueden vender, si agarran hacia el otro lo pueden vender. Entonces le vamos a llamar eso estrategia comercial o de localización o de ubicación. Ya habrán escuchado que en las ciudades el ponerse en una esquina, una tienda, una tienda X le ha traído ciertas ventajas en comparación con una tienda normal de abadotes. Lo que los llega a distinguir en ese aspecto, pues es el trato humano. Pero ya en este caso, en hablando de plantaciones, aplica lo mismo. Aquí no vamos a buscar que el terreno esté en una esquina. Si podemos buscar y plantar, yo les diría, pegado a nuestro cliente, sería maravilloso. Sería muy imprudente y muy difícil creer que nuestro cliente se va a ir a comprar lejos al mismo precio, solo por gastar gasolina. Sería algo fuera de la normalidad, que no vamos a decir que no existe, pero entonces vamos a acercarle las piñas a nuestro posible comprador. Eso significa que ya tenemos en el inconsciente quién podría comprarnos. Lógicamente, como bien lo dice la frase, no le van a apostar todos los huevos de la gallina a una sola canasta porque se les puedan quebrar todos. Entonces, tampoco pueden confiar en uno o dos compradores. Tienen que tener opciones, opciones diferentes para que sean complementarios. Y entonces, si ya acercamos la plantación a donde están nuestros posibles compradores, no solo estamos asegurando la facilidad para poder vender, sino que estamos asegurando que a nuestro precio, si es el mismo de los demás, sea más fácil que lo compren porque les estamos ahorrando la gasolina en general a nuestros compradores. Les estamos ahorrando muchísimo en logística de estarse moviendo largas distancias. Asimismo, podrían ellos incrementar, al tener mejores costos porque son menores, podrían ser más rentables su proceso y a la vez va a aparecer un discurso político. Si a ellos les va mejor, a todos nos va mejor. A los que producimos la planta, a los involucrados hacia abajo de la cadena, desde la producción de plántula, los de agroinsumos hasta arriba, a los comercializadores. Porque si iba a llegar con un costo final de 200 o 300 pesos un litro de algún producto, quizá ese productor, por tener la ventaja de tener un contacto amigo productor de agave cercano a su fábrica o alambique, puede ofrecer 5 pesos mejor de precio y no porque lo esté abaratando, porque tiene una ventaja comparativa, le sigue siendo rentable y le sigue siendo más fácil por el precio que maneja y le sigue siendo más factible poder trabajar de manera más intensa y más rentable para que sin llegar a fines de acumulación de recursos de un lado o de otro de la cadena, toda la cadena pueda comer. Bien sabemos que para que circule la economía tienen que estar trabajando todos los eslabones. Entonces una parte bien importante para que trabajen todos los eslabones es que nosotros pensemos para bien en nuestro comprador. Entonces aquí puede entrar nuestro comprador bien con su vehículo, puede salir bien, está muy estratégico, es una zona segura, accesible, muy cercana, muy poca gasolina va a gastar. Entonces ya tiene esa ventaja. Si él tiene esa ventaja nosotros la tenemos porque lo que influye sobre nuestro comprador nos favorece también a nosotros. Si estuviera lejos, tuviéramos que cambiarlo, pues influye a nosotros y por ello les hablaba de la plantación de que está a casi medio kilómetro de la vía de comunicación y entonces ¿qué creen que pasa? Quien acabará las piñas somos nosotros, los vendedores, porque el comprador ¿cómo las va a estar acabriando? ¿en dónde va a quedar su ventabilidad? Como comprador iría a comprar a cualquier otro lado con tal de no estar las acabriando, que no es nada sencillo, es algo laborioso y estas piñas son de 40, 50 kilos, más arriba hay otras de 70, 80 kilos. Imagínense el estar moviendo esas piñas así de pesadas, estarlas partiendo para mudarlas. Va a ir incrementando los costos y disminuyendo la ventabilidad y decíamos lo de la accesibilidad que sea fácil porque esta plantación es manejada con trampeo con feromona para el manejo de la plaga picu del agave. Entonces alguna ocasión va a ser necesario, o muy seguido más bien, estar dando mantenimiento de trampas. Pese a que no haya labores de manejo del cultivo, se tiene que venir a revisar las trampas. Entre más fácil sea el acceso, más fácil va a venir la persona, menos se va a tardar y menos nos va a cobrar por hacer el mantenimiento de las trampas, va a ser mucho más fácil. O si lo hacemos nosotros, nos va a salir más barato, va a ser menos gasolina por la distancia, va a ser menos tiempo y vamos a poder poner quizá no trampas en una sola parcela, en dos o en tres. Ese es otro punto. Si piensan expandir su agronegocio, lo ideal es que tengan visto aquí este terreno y ya tengan en mente algún otro terreno por ahí cerca, lo más cerca que puedan, para poder seguir creciendo. Si no piensan crecer y desean seguir creciendo, pero dentro de su misma parcela, está perfecto con lo que habíamos dicho. Si van a expandirse en otras parcelas para variar por tipos de suelo, otras condiciones que tengan, o porque quieren manejar tamaños más grandes a futuro y solo están empezando para aprender nada más, pero su plan es manejar un hectareaje alto. Entonces ahí tienen que considerar otras ventajas, como de que haya más terrenos agrícolas que puedan rentarse los que vean que no están muy saturados de, por ejemplo, que no estén muy llenos en zonas cañeras, maiceras fuertes, como Sinaloa, por ejemplo, para maíz y hortalizas, pues va a ser más difícil consigan un suelo. Y no es que sea difícil, va a ser más costoso. Entonces donde vean que hay más suelos que se están utilizando menos, ahí es un posible sitio para establecerse. Y pues como hemos visto en muchos lugares, se convierten en franjas agaveras después, que se hacen compactas y es más fácil manejar en más plantaciones siempre y cuando estén cercanas entre ellas. De no ser así, se nos hace muy tedioso y muy costoso la logística. Entonces, si van a seguir creciendo y si se piensa en meter otras tecnologías, ahí sí ya empiezan otras necesidades. Esto es para manejar agave bajo condiciones lo más mínimas de requerimientos de manejo y sin llegar a tecnificación como tal. Ya ven que les decía que incluso ni se mecaniza. Pero si piensan meter nuevas tecnologías como fertiliego, etcétera, entonces ahí tendrán que buscar acceso al agua para riego, que esté fácil y disponibilidad. Esa va a ser la otra cuestión. Porque hoy en día muchas personas cuando llega el momento de que establecen su cultivo por algo, que lo establecieron tarde o no sabemos, necesitan riegos de auxilio. Si está lejos, se va a encarecer muchísimo el costo de producción por los riegos de auxilio. Y si está cerca, pasa un canal pegado a su terreno, pues va a ser mucho, muy barato poder meterle los riegos de auxilio o incluso quienes quieren producir un poco más rápido, más grande la espiña, pueden pensar en fertiliego, que eso ya es otra historia, no hablamos por este video. Pero lo quise dejar en claro porque hay muchas personas que se metieron a la agronegócio y posiblemente traen buen capital, dicen, no, pues es que esos agables están con lo más austero. Nosotros tenemos para invertir en fertiliego y recuperar más rápido la inversión porque pueda ser posible mediante un mejor manejo. Ahí van a necesitar lo que les decía, agua y que sea más fácil de implementar el sistema de riego de su elección, que ahí sí ya eso es otro criterio. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video con la parte que consideramos más importantes. Algunas seguramente se nos pasaron, seguramente algunos colegas o otros agricultores van a ir haciendo a medida de críticas y ojalá sean constructivas para que se pueda ir mejorando. Les van a ir agregando seguramente en comentarios. Esto no es una receta, son algunas de las cosas que nosotros nos han funcionado y otras que no nos han funcionado, como eso de no tener el terreno, les decía, estratégico y estar cambiando medio kilómetro las piñas. Queremos que no les pase eso. Entonces vean el video y no cambien las piñas tan lejos porque ahí se va a quedar la ganancia por peso invertido, que de por sí es poca. Y si nosotros no pensamos bien, a veces les digo que a veces más vale cansarse un rato con la mente que andarse cansando con el hombro, cambiando las piñas, porque eso pierde rentabilidad y el cerebro generalmente no cobra, cobra pero energía, no cobra dinero como tal, siempre y cuando sea el nuestro. Si no, pues ahí sí ya van a tener que pagar al profesor. Nos vemos en el siguiente video.